¿Qué pasa cuando la esposa y la concubina solicitan una misma pensión por viudez? Amigos pensionados, sabemos que un caso común en nuestro país es que muchas parejas se casan, se separan pero por una u otra razón no se divorcian y después de algún tiempo uno de los miembros rehace su vida con alguien más. Son felices pero un mal día fallece quien cotizaba liste y la concubina acude a solicitar la pensión, pero el instituto le informa que también acudió la ex esposa. ¿Y ahora qué sucede? Pues les tenemos una nueva noticia, la suprema corte determinó que la esposa y concubina tienen el mismo derecho a reclamar la pensión por viudez ante la muerte del trabajador asegurado. Primero que todo expliquemos el concubinato como la unión en la que interviene solo la voluntad de las partes, sin que haya ninguna formalidad con documentos firmados para su constitución, pero que conlleva consecuencias jurídicas. El concubinato se conforma cuando el concubino o concubina acredite que convivió con el concubinario durante los cinco años anteriores a la muerte o que tuvieron hijos, siempre que hayan estado libres de matrimonio durante su concubinato. Entonces, ¿qué sucede con la pensión si hay concubina y esposa? Como lo mencionamos, la suprema corte ya determinó que la esposa y concubina tienen el mismo derecho a reclamar la pensión por viudez ante la muerte del trabajador asegurado, pero se deben de cubrir ciertos requisitos. Primero, la concubina debe de acreditar esa calidad y si el fallecido aún no se divorciaba, esto no implicará que se desconozca el derecho a la concubina o concubino a recibir una parte proporcional de las prestaciones, puesto que el hecho de acreditar la convivencia o los hijos en común la hace acreedora a la pensión de forma proporcional. ¿Y qué pasa con la esposa? Se sabe que muchas personas no disuelven formalmente su matrimonio y empiezan a formar otro vínculo. La corte resolvió que también la esposa tendrá el derecho de una parte proporcional de la pensión, toda vez que no estén divorciados y ante la ley continúe el matrimonio. Salvo que exista divorcio formal, solamente la concubina e hijos que tienen el derecho podrán exigir la pensión tras el fallecimiento. En resumen, si existe concubina con hijos en común y a su vez esposa de la cual no se divorció, pero también con los hijos en común, la pensión se dividirá proporcionalmente entre la esposa, la concubina y los hijos que tuviera el finado. En caso de que solo exista la concubina y los hijos de ambas relaciones, solamente ellos, es decir, concubina e hijos podrán pedir la pensión, esto tomando en cuenta que el finado se divorció de su anterior pareja. Si usted se encuentra en este caso, es la esposa o la concubina y le negaron la pensión ISTE por viudez, contáctenos para poder ayudarles. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos abogados especialistas en pensiones ISTE, IMSS, CAPTRALIR y CAPREPOL. Amigos pensionados, ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.